Hey Raza venganse para aca wey esta con madre a este lado hey Gary no te metas ahi esta hondo wey nadie sabemos nadar wey no yo no, hey entiende carajo siempre lo mismo dile algo wey a este eh compadre no te metas si esta veniendo eh mira wey vente para aca wey andas cagando wey aqui tranquilo wey tranquilo no sabes nadar wey te vas a ahogar no sabes nadar entiende wey a mi me alegra yo me voy a entrar nooo nooo ¡Keep esto! ¡Me ahoja Herrera! , Me ahoja me ahoja me ahoja para que? para que te desahogues jajajajajaj قurre hayaa haPL ¡Suscríbete al canal!